¡Con fuerza, Mei-Li! ¿Abuela? ¡No perderé a mi hija! ¡No se queden ahí! ¡Deja pasar a tus mayores, Mei-Li! ¡Estamos contigo! ¿Qué? ¿Qué ni si no se transforman de vuelta? ¡Tu mamá nos necesita! ¡Más de la familia! ¡Menos diálogo y más fuerza! ¡El pelo me da tu hija! ¡Cállate, mi!